Hola amigos suscriptores, muy buenos días y bienvenidos a este video pues como podemos comentarles allí, pues yo me iba a venir acá a chapear y decirles que estoy muy contento, muy agradecido pues y que me acompañen en este video quiero mandar, para comenzar pues quiero mandar un saludito muy especial ahí para todos los amigos que me escriben para todos en especial y decirles que gracias pues por acompañarme y gracias por preguntar ahí hola cómo estás, cómo está la familia, cómo está Génesis, cómo está Mariela pues ahí saluditos a todos aquellos que nos ven hombre saluditos allí pues no vamos a mencionar nombres porque me van a resentir unos si no los alcanza el tiempo para mencionar tanto pero prometo para el próximo pues escribirlo en un papelito para que no se me quede nadie está bien y pues aquí aquí es lo que quiero chapear mis amigos suscriptores miren este la línea de la energía ya se me se me cubrió ajá y se ve lo cual pues es muy peligroso peligroso entonces este lo vamos a hacer también con cuidado porque está la energía eléctrica si peligroso también ahí hay que hacerlo con lo que se alcanza de abajo René ajá pues por aquí estamos con René también compartiendo un vídeo más aquí aquí yo en cámara como siempre lo vengo a visitar a ellos y pues yo quiero mandar un saludo pues muy especial también en esta ocasión pues voy a mencionar nombres porque ya que tocamos el tema de los cables ajá y quiero mandar un saludo muy especial y sinceros agradecimientos para el gato de California saluditos gato que después de Diosito lindo gracias a él pues mi familia y mis vecinos pues cuentan con energía eléctrica porque él fue el que nos echó la mano en todo para poder tener la energía y yo pues por eso le agradezco mucho y es un regalo que lo voy a cuidar con todo el corazón y siempre que yo voy y prendo un foco yo me recuerdo y sé gracias a quien tengo lo que tengo y yo agradezco muchísimo ah pues ahí vemos el agradecimiento a René por eso vamos a limpiar bien si hay que limpiar bien como dijo usted de cuidar mucho ese regalo ajá le vamos a dar un poco de silencio al machete o al corvo o no sé como lo conocen ustedes ahí nosotros lo conocemos como corvo corvo René corvo allá en oriente no? ah si corvo y las colinas hasta aquí las vine a conocer yo ajá colima o colina? colima colima ajá colina creo que como una montaña o algo así colina ajá es como una montaña creo que no hay aquí en El Salvador nooo aquí no hay colina pero si tenemos muchas montañas hermosas bonitos paisajes la otra vez anduvimos visitando una montaña muy grande verdad? si con los muchachos ahí andábamos ajá si hermano claro que si y pues ahí se ve que hay que darle filo primero René si le vamos a dar un buen filo para ah pero se ve que ese corvo es de los buenos si este corvito agarra bueno si va le vamos a darle filo para para no tener complicación ahí a la hora de ajá de cortar una rama pues es mejor con bastante filo ah? si así es porque a no ser que estar golpeando y golpeando se puede pasar un mal golpe exacto si yo más antes me dedicaba a eso no? cuando me quedaba más lugar ajá ahora este casi no me queda lugar por por la grabación en cubetos si me dedicaba a derramar palos ajá ajá a eso se dedicaba usted? si por ejemplo y lo buscaban ahí a mochar unos palos ajá usted los iba a mochar ahí? si por muy alto que fueran se trepaba? ajá por muy gruesas que fueran las ramas yo siempre me trepaba y ajá con facilidad y nunca tuvo algún problema? no gracias a dios no nunca ajá y a los palos grandes a los palos grandes de coco los más altos se trepa también? si ajá medio parejo si tengo miedo mira René ajá es un miedo que me agarra que que quizás del miedo hasta se puede caer uno si el miedo lo traiciona uno ajá porque este en nuestro cuerpo a la vez que cuando vamos a hacer algo ajá experimentamos muchas cosas si si quiere comenzamos del principio no le iba a decir yo porque mire por allá se ve también bastante maleza ahí en nuestro cuerpo experimentamos muchas cosas cuando vamos a hacer algo ajá experimentamos cosas que los ayudan y cosas que no porque cuando usted va a hacer algo arriesgado la adrenalina le ayuda si ayuda bastante pero el miedo no el miedo lo traiciona a uno así como dice usted si el miedo si que uno puede ir como dice usted ahí bien energético y todo pero comenzó a tener un poco de miedo ya ya eso lo puede traicionar a uno ya tiene que pensar bien ya lo que va a hacer uno si y pues ahí vemos por eso también no cualquiera no cualquiera se trepa a los palos a derramar no fíjese que eso no cualquiera lo hace tiene que ser una persona también que no sea que no sea enferma o sea de algo de tu cabecita porque un mareo arriba de un palo ajá ajá no fíjese que hay muchas personas que la altura les causa eso mareos y peligroso esas personas no pueden hacer estos trabajos así no no pueden y por eso es que son pocas las que hacen estos trabajos ajá pero a mi desde pequeño me gustó va que si va desde pequeño me gustaba a mi andaban trepando en el palo y dos hermanos ajá y me tocó hacer milpas hacía seis tareas me costaba bastante porque no tenía apoyo de papás de un papá verdad sí pero sí sí tenía apoyo de amigos que nos prestábamos las tareas usted no ha hecho eso bien bien verdad sí ahí de prestarles tareas ajá claro ajá porque uno uno así le toca pues porque porque en la situación que vivimos va no es una situación bastante buena de una buena economía que se diga sí y por eso no le cuesta a veces pero pero por eso están los amigos sí no es por eso digo como como decían otra vez es mejor mejor 100 amigos que dicen más uno ah mejor un amigo un amigo ajá que 100 pesos en animales eso un amigo ajá que siempre hay yo al revés lo estaba viendo no pero como como le iba diciendo Rene es algo bueno que uno sea amigable con las personas uno tiene que ser humilde ante todo, yo admiro a usted y a Mariela una familia muy humilde ahí los amigos suscriptores también ya han podido contemplar eso de su humildad y felicitaciones por eso y pues ahí vemos que René ya está botando esas ramas ahí se ve que trabajando René ese es tibilote va René ese es tibilote mero tibilote las parras se hacen grandes bastante grandes las parras del tibilote se hacen grandísimas grandísimas pero con el corbito ligerito lo va a asombrar todo eso uy cuidado está flojo ese y el palo ajá uy ahí me agarré estaba despegado si estaba despegado se le movió fue este ajá ese ese bandido va allá aquello y allí ya es la es la la empresa que tiene si no ahí les corresponde y es muy peligroso también si no si que aún no puede limpiar lo que puede pero lo ya lo que es bastante riesgoso ya no que pago René hay panal por ahí hijo de la si ahí lo acabamos de ver ahí si ahí ahorita mejor no le de espere que se asienten o las quemas o las quemas las vamos a liar pero es que los manden todos chinos si lo vamos a dejar así también si ahorita que se calmen que se calmen un momento y pues vamos a ir porque por aquí hay más trabajo René aquí ahí está el panal mira René no le pico mira ahí está no no ya no mueva no lo va a chockear todo allá está bien negro está no vas a tener bastante cuidado René si así es no y si que yo no lo había visto pero sintió yo vi que medio se agachó ahí y sintió se me vinieron el primer veje y me quedé así vigiando y no lo vi y pego el otro machetazo no hay que tener cuidado ya después ahí lo ubique rápido si mire el corbito lo ha dejado usted que toca si 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 se puede quitar la barba con eso con esa rasura pues ahí están esas ramitas mire esas ramitas ya van para allá otro día más las dejaba usted le caen a la guía de la energía caen a la 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 si va a quedar bien desombradito ahí y pues si va y pues ahorita ya le estamos mostrando a los amigos suscriptores que siempre nos están viendo y que están pendientes de nosotros y allí también saluditos al gato gato me dijo al gato que él ve que él ve en este video como René cuida lo que lo que él les ha regalado lo que él los apoyó mucho en esto ahí puede ver él y que deje su lindo comentario por ahí así es ahí va a ver esto si como le digo pues estas son bendiciones que uno tiene que cuidar tiene que cuidar mucho René eso es algo muy bueno fíjese o sea que uno lo que la bendición hay que saberla cuidar por allá está Génesis por eso yo quería chapear acá porque las niñas aquí bajan ah también verdad aquí bajan y las ramas muy descendidas peligrosas si peligrosas ajá o mire o en algún norte se cae una ramita ahí y ni Dios quiere vayan pasando si oh si es bastante peligroso y pues por ahí está Génesis por ahí queda ese Génesis porque su papi está trabajando ahí vemos como René está limpiando el cerco algo de un gesto de muy agradecimiento ajá mi suegro este se iba para la alcaldía y en la alcaldía le daba unas planillas de trabajo ajá y a él buscaba buscaba a los muchachos aquí para ir limpiando todito el cableado el láctil a todo pero el que va por la calle ajá todo esto lo íbamos a limpiar y yo era el derramador ajá usted era el derramador de los palos más altos yo era el que me entrepaste usted es de escuela ajá o sea le ha ayudado bastante su valor sí y todo lo que ha hecho ajá y este yo era yo me encargaba ahí de eso sí de eso trabajaba usted de eso trabajaba me dice sí era algo muy riesgoso lo que hacía también sí y es bastante porque ya allí es más peligroso y nosotros no andábamos ni equipo apropiado para él y los que vienen de la empresa se ponen guantes sí no ellos andan bien equipados un arnés andan un chaleco y ustedes no andaban equipados no nosotros nada y bueno pues así podemos ver como el amigo René ya está limpiando aquí la línea de cables y pues ahí va a quedar más claro porque arriba va a limpiar lo que lo otro que está cubriendo la línea y pues ahí invitando a todos los que nos ven que nos despeguen de nosotros y nos vemos en un próximo bueno bueno nos vemos el próximo